This is a recording Hola muy buenas, bienvenidos He encontrado a mi camcorder Que es con el que estoy grabando ahora mismo Yo pensaba que esta estropeado Pero resulta que funciona Entonces ahora tengo la posibilidad de grabar Videos En los que utilizo Mi camara reflex Osea esta un poquito mas baja la calidad Aunque tambien es HD Y espero que estos videos Sean interesantes para vosotros Porque si que ha habido gente Que me ha pedido que haga videos Mientras hago fotos O de distintas cosas de la camara Y en realidad hasta ahora no podía hacerlos Porque claro Grabando con una camara No puedo mostrar la misma Vale Entonces en este video vamos a ver Que tengo yo en mi mochila fotografica Prácticamente os voy a mostrar Lo que suelo llevar Siempre cuando voy a hacer fotos O casi siempre que llevo la camara Pues la llevo en la mochila Y todo lo que va en la mochila Vale Pues ahora mismo os lo enseño Bueno Os voy a enseñar Como tengo todo colocado Poco a poco Y os voy a contar Lo que es cada cosa Vale Empezando con el bolsillo mas grande Bien Pues aqui Lo primero que vemos es El flash Es un flash manual Pero Es bastante bueno Porque es como Un flash como este Si fuera automático Custaria unos 500 600 Euros Pero este es manual Osea que tu Manualmente Tienes que poner la La potencia Que necesitas Y Y ya funciona Os lo puedo mostrar Se puede comprobar Lo veis Es bastante potente Y lo bueno que tiene es que Puede funcionar Puesto en la misma cámara Y tambien Lo puedes Sacar de la cámara Y Ponerlo en algún sitio Porque tiene su Su patillo Poniéndolo en esta pieza Se puede poner en Cualquier sitio Y disparar Inalámbricamente Osea sin Ningún tipo de cable Simplemente cuando Haces la foto Con la cámara Este flash Dispara Vale Luego El siguiente Video Supongo que será Sobre esto Os voy a explicar Lo que es Pero ahora brevemente Os voy a decir Que es como una Vamos Puedes meter Dos baterías Aquí dentro Y asi Pues Tienes mas Osea Tienes mas Energía Y aguanta Mucho mas La cámara Esta muy bien Para Para sesiones De fotografía Mas largas Digamos Es muy chulo Pero Tiene Varias Varias Funciones Que os las voy a contar En el video Especifico Para Para esta pieza Vale Este es mi objetivo Canon EFS 17-85mm Es bastante bueno Con su parasol Y todo Es muy importante Para mi personalmente Tener siempre El filtro V Para cada objetivo Y un parasol Porque si habéis visto El resto de los videos Pues sabréis Que el parasol Es algo Muy 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 Útil Y muy importante No solo Cuando haga sol Vale Pues esto es De este objetivo Bueno Tengo mi otro objetivo Canon 50mm 1.8 Este Según mi opinión Es un Es imprescindible De tenerlo Es un objetivo Increíble Tiene también Su filtro V Y Este objetivo Es buenísimo Es 1.8 O sea que entra Muchísima luz Y Y te da Muy poca profundidad De campo Lo que hace Que el fondo Salga borroso Este es el modelo Más barato Porque es 1.8 Cuesta alrededor De los 100 euros El 1.4 Cuesta alrededor De 300 Y El 1.2 Que es el mejor De Canon Cuesta alrededor De Bueno Más de 1000 euros Es un poco Raro Este tipo De precios Pero Es así Y bueno Este es el parasol Para este objetivo Luego tengo el cuerpo Mi cuerpo De Canon EOS 60D Todavía No Bueno Es la primera vez Que os enseño Mi cámara Ya os he dicho Por qué Pero Voy a hacer un Vídeo También Aparte Solo Hablando De esta cámara De las funciones Que tiene De lo De lo bueno Y de lo malo Que tiene ¿Vale? Luego Estas son las partes Más importantes Pero también Llevo Otras cosas Que En muchos casos Pues son Importantísimas También En este bolsillo Que es lo que tengo Tengo un mini Trípode Es un trípode Muy pequeñito Tengo Siempre Tarjetas de visita ¿Vale? Y tengo Para mis dos objetivos Filtros Polarizados O filtro polarizador Depende ¿Vale? También os he explicado En otros vídeos Lo que Lo que hacen Estos filtros Más que nada Se utilizan Para Fotos de paisajes Naturaleza Cielo Pero No en espacios Cerrados Ni tampoco Para retratos ¿Vale? Esto es lo que tengo En este bolsillo Y en el último Tengo Cables Este es el cable Con el que descargo Las fotos En el ordenador Este es Un micrófono De corbata Es muy útil Es estéreo Buenísimo Y Un cable Alargador Para el micrófono ¿Vale? Porque este micrófono Tiene un cable De un metro solo Entonces pues No es muy cómodo Cuando grabo un vídeo Y Lo que hago es Conectarlo A este cable Y este cable Es Tres o Cinco Cinco metros Y lo conecto A la cámara Reflex Cuando grabo un vídeo ¿Vale? Bueno Aparte de todo esto Lo que os he enseñado También llevo Otras cositas Que no las llevo En la mochila Porque no siempre Las necesito Pero Os las voy a enseñar Porque son bastante útiles Y importantes Esto Es un Algunos se llaman Pantalla Otros Difusor En ingles es Diffuser Y Sirve Para Ponerlo En el flash Es compatible Con cualquier tipo De flash Se pone Así Creo que no os lo he enseñado Todavía Porque no hemos hablado De flashes Y bueno Pues esto Cuando hago una foto En vez de poner el flash Así Yo lo pongo así Y esto Lo que hace Es Perdona Perdona Que no se vea bien Esto se pone así Y el flash En vez de ponerlo así Lo pongo así Entonces La luz Refleja en esta pantalla E ilumina El objeto principal De una forma Muchísimo más suave ¿Vale? Que Que no da esta impresión De la foto De foto Plana ¿Vale? Da un poquito más De profundidad Y Es muy útil ¿Vale? Esto En su En su cosita Bolso O lo que sea Pues tiene Varios tipos De pantallas Que se pueden cambiar ¿Vale? Hay uno de Bueno Realmente es una pegatina Uno de plata Otro de De oro Otro blanco Y otro que es Semi transparente ¿Vale? Pues en cada caso Depende de lo que queremos conseguir Podemos utilizar Uno U otro Y Lo último que os voy a enseñar Voy a dejar un poquito La cámara A ver Esto Es También Un reflector De luz Pero es Muy chulo Sirve para No para flash Sino para la luz natural Con esto Reflexamos la luz natural De manera Que sea Más cómodo Para nosotros Esto Cuando lo compráis Tienes que tener Mucho cuidado Cuando lo abrís La primera vez Porque es Un poco raro Fijaos Puede matar a alguien Vale Pues esto Imaginaros que Esto es la luz del sol Pues podemos Llevarla A donde A donde más nos gusta Por ejemplo Así En mi cara Si os fijáis Aquí hay mucha luz Y aquí no hay nada Entonces lo que se puede hacer Es esto Ahora mismo Hay un poquito más De luz En este lado También Vale Pues de esta manera Se utiliza Esta parte es de plata Y también Hay una de oro Y otra blanca Vale Pues eso es lo que llevo yo En mi mochila De fotografía Espero que haya sido interesante Y si tenéis alguna preguntita De esto Pues me escribís Algún comentario Y si no estáis suscritos Pues os recomiendo Suscribirse Si os ha gustado el video Y si os gustan los demás Pues de esta manera Vais a poder Recibir notificaciones Por correo electrónico Por supuesto Si lo activáis Cada vez que yo subo un video Así que Si os gustan los videos Pues os recomiendo hacerlo Vale Esto es Para ahora Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!